Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades sanitarias entregaron un nuevo reporte del comportamiento del COVID-19 en la ciudad. Al corte de este jueves 3 de diciembre notificaron el fallecimiento de dos personas, un hombre de 96 años de edad y una mujer de 72. 38 personas según las autoridades de salud se han recuperado satisfactoriamente, llegando a la tasa de pacientes curados de esta enfermedad a un 91,7%. Para este jueves se informó a la comunidad que 61 personas más fueron reportadas como casos nuevos de COVID-19 en la ciudad. Se trata de 29 hombres y 32 mujeres. En Barranca Bermeja hay activos 500 casos, 453 de ellos están en recuperación en sus casas, 21 en las unidades de cuidados intensivos, 26 hospitalizados y se han registrado 299 muertes a causa del COVID-19. Las autoridades de salud en la ciudad insisten a la comunidad a que tengan responsabilidad individual y proteger la vida de los demás usando los protocolos de bioseguridad durante estas fechas decembrinas.